A la modelo Warrior Combat, señor referente, ahí está la modelo, ¡Vamos! ¡Guatilabene, tiga! ¡Vamos! ¡Con un control total! ¡La pelea! ¡Vamos! ¡Ciérrate! ¡Estalla! ¡Estalla! ¡Estalla con el objetivo! ¡Vamos! ¡Estalla con el objetivo! ¡No gire! ¡No gire! ¡Me lo sigo! ¡Venga, venga, venga. ¡Pue el lado! ¡Pue el lado! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Ganzas! 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 ¡Medio! 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 ¡Eso es! ¡Medio! 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 ¡Moy sigue! ¡Pues sigue! ¡Bueno, Ismael Anísa! ¡Opate! ¡Gracias! ¡Gracias!